Y yo sigo enamorado de ti Los cincuenta, el cocelito Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te alejas de mi Como estoy enamorado, te alejas de mi A pesar de querer buena, me dejas por pobre Como soy un hombre noble, yo sufro las penas Como soy un hombre noble, yo sufro las penas En el callaguate, está mi martillo En el callaguate, está mi martillo Mira por qué me olvidaste si yo no te olvido Mira por qué me olvidaste si yo no te olvido Oye mamita, me olvidaste Y para ti mamita No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las cañaguateras matan a los hombres Porque las cañaguateras matan a los hombres Como sufro yo me creo, tu amor me condena Cuando cruza la frontera y te marcha lejos Cuando cruza la frontera y te marcha lejos Que pena tan grande, perdí la razón Que pena tan grande, perdí la razón Porque allá en el callaguate de mi corazón Porque allá en el callaguate de mi corazón Cañaguateras, bandoneras ¡Opa! ¡Opa!